Diversos sectores están a la expectativa de la llegada del nuevo gobierno y que éste cumpla con los compromisos adquiridos con la población durante la campaña política. El vicepresidente electo Félix Ulloa reiteró su compromiso de trabajar por el bienestar del país. Y el próximo 1 de junio vamos a abrir una nueva página de nuestra historia en El Salvador. Esta línea de acción, de trabajo, de abrir oportunidades. El presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador, por su parte, dice que ellos tienen buenas expectativas con el nuevo gobierno. Estamos muy positivos porque realmente han habido acercamientos, han habido ya conversaciones con el nuevo gobierno y realmente ellos han manifestado total apoyo. Algunos funcionarios del gobierno que están a punto de dejar sus cargos aseguran que la situación en el país avanza por un buen camino. El superintendente del sistema financiero asegura que la banca salvadoreña está pasando por un buen momento y que eso es una buena señal de que la economía en el país está bastante estable. Ha tenido un crecimiento muy importante y sobre todo una fortaleza patrimonial que es la base para la estabilidad del sistema financiero y sobre todo con un crecimiento que es capaz de financiar el crecimiento económico del país. Pero no todos los sectores están conformes con los indicadores económicos con los que cierra el actual gobierno y se muestran expectantes de las acciones que tomará Nayib Bukele. William Aguilar, Telenoticia 21.